Lectura del libro del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios Hablen al corazón de Jerusalén y díganle gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya han satisfecho por sus iniquidades porque ya han recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados Una voz clara Preparen el camino del Señor en el desierto Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje Que los porcidos no inderecen y los cabrosos se llame Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verdad Así ha hablado la boca del Señor Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas pasiones Alza con fuerza la voz Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén Alza la voz y no temas Anuncia a los ciudadanos de Budap Aquí está su Dios Aquí llega el Señor lleno de poder El que con su brazo domina todo El premio de su victoria lo acompaña Y sus trofeos lo anteceden Como pastor apacentará su rebaño Llevará en sus brazos a los cordelitos recién nacidos Y atenderá su visito a sus madres Palabra de Dios Te alabamos, amamos, Señor Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador La misericordia y la verdad se encontrarán La justicia y la paz se desanen La fidelidad con la tierra y la justicia vino del cielo Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra comiencerá su muerte La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador